Bienvenidos un día más a Dragon Ball Z Kakarot Continuamos Ayer encontramos a Célula Piccolo se fusionó con Kami Y descubrimos que Trunks morirá más adelante en su presente A manos del propio Célula Porque esto, el nuevo viaje está por ahí a ser muy lioso Vamos a lo que vamos Está arriba, en el Cielo ¿Se ha pirado, de verdad? Estoy pensando que iba a haber pelea ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No habéis pensado mejor? ¿Y por qué no viajáis al futuro y destruís el laboratorio antes de que se crea célula? Y Piccolo no le cuenta nada a Trunks Sobre que va a morir en un futuro Vamos a ver Yo pensando que va a haber pelea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crane y Trunks revisaron las instalaciones interiores y subterráneas del laboratorio Después destruyeron el laboratorio entero para impedir que células se desarrollase del todo. ¿Qué es lo que se puede ver con la mamá? Si te puede ver con la mamá, podrá ver con la mamá. ¡Ah! Entonces, ¿qué es lo que se puede ver con la mamá? ¿Qué? ¿Se puede ver con la mamá? Me parece que voy con la mamá. Si realmente se puede ver con la Super Saiyajin... No, no. Pero no creo que me parece que Begita te va a hacer con la mamá. ¿No? No, no. Pero, si me parece que lo que se puede ver con la mamá, lo que se puede ver con la mamá, es lo que se puede ver con la mamá. Así es, tienes que tener un plan de preparación. ¡Tienes que lo que se puede ver! ¡Sí! Vale Nos paran de ponernos aquí la imagen de Gohan Con celular en su forma perfecta Nos paran ahí ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 Padres e hijos Un bonito nombre para la misión A ver Goku Bien Ya tengo que ir para desbloquear Y no puedo Vale Y es verdad Teníamos Este tiene bastante nivel Ah, el pobre de Tensian, tío ¿Hay algo para lo de los Z? Ah, no hay nada para lo de los Z Culinaria Luego, desarrollo tampoco lo voy a utilizar ¿Divinidad hay algo? Sí Vale ¿Quién es el que menos tiene? Este Vale Y el otro era aventura Y ya está Y el que queda es Desarrollo Que no se lo voy a meter Porque ya está full Eh, metérselo es tontería No, y ya tampoco tengo más gente a la que meter, tío Supongo que es porque no estoy haciendo secundarias Y todo eso Eh, segurísimo Que no se lo voy a meter Dile que eres Trunks O sea Es que nadie lo sabe, es verdad O sea, piensan que no lo sabe Pero sí que lo sabe, se ha dado cuenta Porque se llama igual que el hijo Igual que su hijo, porque es su hijo ¿Tres días hay quieto? ¿Qué calzado usa? Porque si no usa un 54 Sí Sí, o sea, tiene que usar un 54 O un 57 O así, para poder estar durmiendo ahí de pie No me jodas que no va a dormir Tres días hay quieto ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Más allá de que viene... Como estás luchando? ¡Ding! 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 ¡Ya! Mas tu luchando, ¿es lo bueno que te da? ¿Esto tal es que te deberías dar al respecto? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yeah. 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 Oh, yeah.